¡Suscríbete al canal! ¡Maldita! ¡Miserable! Bueno, bueno, si te lo vas a tomar así. Porque yo esto te lo digo con real admiración. Me parece fantástico que hayas quedado embarazada a los... ...casi cincuenta. Escuchó todo, ¿verdad? No me perdí palabra. Ay, te juro que me emocioné. Porque vos y tu marido no eran precisamente Romeo y Julieta. Ah, bueno. Creo que tengo que irme. Pero... ...pero antes quisiera despedirme de tu familia. Nada formal. Una simple reunión en donde pueda contarles... ...no sólo de tu falsa ceguera... ...también el puetito de Moisés... ...y del collar de perlas. Se van a divertir de lo lindo. Ah, claro. Todo esto... ...si todavía tengo que irme... ...nadie la echa. Esta es su casa. No, Eva, es una barbaridad que te vayas de esta casa. Blanca, el pediatra lo dijo muy claro. A Charlie tengo que criarlo en un lugar tranquilo... ...y en esta casa... Está bien. Pero yo creo que es loco que te vayas de aquí... ...porque después de todo, esta casa es tuya. No, no es mi casa. Este es el reino de Rosalía Pacheco Huargo... ...y así quiero que siga siendo. Cometes un error. No lo creo. Mi abuela no me quiere. No nos quiere. Dale una oportunidad. Yo estoy segura que debajo de todo ese hielo... ...Rosalía todavía conserva un corazón. ¿Un corazón congelado? No, gracias. Si sigo aquí... ...me voy a terminar refriando. Eva, decime la verdad. ¿Vos te estás yendo? ¿O te estás escapando? No, se terminó. Basta, se terminó, Caput. Ay, pareces un disco rayado, Zacarías. Hasta aquí llegó mi amor. Me podrí de ser el chofer. He decidido jubilarme, queridita... ...pero con jubilación extraordinaria. Voy a reclamar mis derechos como padre del nene. Voy a agarrar mi pedazo de la torta... ...antes de que sea tarde, ¿entendés? ¿Se puede saber qué día nos estás hablando? Como si no lo supieras. El negocio se hundió, se pudre todo. No se pudre nada. ¿Ah, no? Si la vieja te echó de la casa. Veo que estás mal informado. A mí nadie me echó. Vos misma me dijiste que Rosalía te dio la excomunión. ¿Vos, Rosalía? No, pero si Rosalía me adora. De rodillas me pidió que me quedara. Te lo juro, de rodillas. Y fue tan conmovedor... ...que acepté quedarme. ¡Maldita, maldita! ¡Maldita! Rosalía... ...sabés que llamó la profesora de... ¿Pero por qué no golpeás antes de entrar, Blanca? ¿Te pasa algo? No. Nada que me puede pasar, torpe. Nada, claro. ¿Sabés que... ...que Iba se va de la casa? Traté de convencerla, pero... ...está decidida. Se terminó todo, Eva. Todo. Ya no hay nada que hacer. Adiós ilusiones... ...sueños. Adiós esperanza. ¿Esperanza de qué? No sé. Déjame adivinar. Tenías la esperanza de ganarte el afecto de Rosalía, ¿verdad? No digas pavadas. No me engañás, Perla. Quería ser aceptada en esta casa. Quería ser amor de todos aquí. ¿Y eso qué tiene de malo, eh? ¿Qué tiene? Nada. ¿Y entonces por qué te cuesta tanto admitirlo? ¿Qué hago ahora con Charly? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Llevarlo con vos es lo que me prometiste, ¿no? Llevarlo. ¿Pero a dónde? ¿A dónde vayas? Es nuestro hijo. Tu hijo. Y una madre no abandona a su hijo. Nadie me abandonaron. Charly. Charly estará bien aquí más que en cualquier otro lugar. No, Perla. El dinero no da seguridad. El amor sí. A vos y a mí nos criaron con dinero en un colegio lujoso. ¿Y? ¿Nos sirvió de algo? ¿Fuimos felices? No. Sabés muy bien que no. El dinero va y viene. El amor verdadero siempre queda. Abrazame. Por favor. Abrazame, Anita. Como cuando era muy chica, ¿te acordás? Cuando una necesitaba de la otra y la otra, nunca le fallaba. Por favor, abrazame. Tengo mucho frío.